Banda, va a salir otro video Sin querer El otro día que fui a revisar el Phantom El 91 dorado Pues ya ven que yo trabajo mucho de noche Me gusta hacer trabajos de noche Y de hecho muchas veces le batallo por la luz Ya sea en mi casa, en la cochera, en el taller Porque los focos están muy madreados Y normalmente me ando aluzando con Pues con los celulares, con la luz del celular De hecho los de los tips rápidos Del que enseño lo de como checar el tiempo Marcas de tiempo, gasolina y toda esa madre Pues fue con la iluminación del celular Pero les digo, el otro día que fui con el señor del Phantom Me sacó un gadget No sé si se diga así Que dije, ah no mames, esa madre está bien perra ¿En qué consiste ese gadget? Es esta madre Son foquitos inalámbricos Que se cargan con USB Aquí les aprietas Tiene varios, más bajito En strobo O se apaga Pero bueno Está así esta madre La neta Aluza bien perro Y más cuando es de noche Con este ganchito lo cuelgas en el cofre Y aluza bien perrón La neta yo estuve echándole mecánica Al carro del señor el otro día Y no Pues con un pinche foquito Se aluza bien perrón Se me olvidó preguntarle dónde Pero pues buscando en Mercado Libre Ya saben que uno haya todo Aquí está Foco LED portátil Gancho recargable Cuatro foquitos Por 270 pesos Aquí los tengo todos Los estoy cargando con la USB Este Pero yo pedí 8 Para ahorrarme lo del envío Los 94 pesos de envío Pedí 8 540 pesos Y pues ah La idea es tenerlos Para colgarlos en el cofre Ya lucen bien perrón Y pues igual Pues te sirven para tu casa Lo que quieras Se va la luz Y la neta Bueno Es que no se aprecia mucho Pero ya están dos curas Estas madres Salusan bien bonito Entonces de tan me gustó Que los pedí Para los que les gusta Echar mecánica Igual O que se les va mucho La luz La neta No estaría mal Que se compraran Unas chingaderitas De estas Y las tengan ahí Para cuando se ocupe A mi la neta Si me van a ayudar Y pues en futuros videos Que me aviente así De noche Lo van a ver No estaría mal No estaría mal